El sector hotelero de la capital vive en incertidumbre. Aunque varios sectores se han reactivado de a poco, los hoteles continúan atrapados en una meseta difícil de superar. Hasta la fecha, son ocho los hoteles de cuatro y cinco estrellas que dejaron de funcionar y con ellos al menos 900 habitaciones cerraron sus puertas. Si bien en el último feriado el Ministerio de Turismo registró la movilización de cerca de 400 mil personas, las que generaron al menos 30 millones de dólares, en la capital esa reactivación no se siente o se siente poco. En Quito la ocupación no superó el 15%. Y es que los grandes hoteles de la capital vivían del turismo de negocios, que hoy es escaso, de allí que ahora buscan atraer a nuevos clientes y generar nuevos planes de viaje. Vamos a trabajar en paquetes más largos, no de solo feriado, porque no vienen de Guayaquil, de Cuenca, de Manta, porque son destinos que están más lejos y para un fin de semana es muy poco el tiempo. Y la situación es aún peor para quienes ejercían el turismo independiente. Soledad Hernández es la presidenta de la Corporación de Guías de Turismo del Ecuador. Sostiene que han tenido que buscar la forma de subsistir porque su actividad continúa completamente paralizada. Los guías de turismo aún no tenemos una posibilidad de que seamos contratados, porque los ecuatorianos no contratan un guía, entonces es más el turismo extranjero el que contrata el servicio. Dice que en el país existen al menos 3.500 guías. El 95% de ellos no tiene relación de dependencia, por lo que el escenario es aún más complejo. Según la cartera de turismo, el tráfico de turistas internacionales se ha incrementado en un 25%. En agosto, por ejemplo, llegaron al país 11.000 turistas internacionales y ya en septiembre la cifra ascendió a 14.000. De allí que esperan que poco a poco la situación vaya mejorando para este, uno de los sectores más golpeados por el COVID-19. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.